a Sebastián Yatra. ¡Hola, Sebastián! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ahí estás! ¿Cuántas veces ha visto eso la cinequita? ¿Cómo? Es que en una entrevista tan especial decidí acostarme en vez de sentarme, porque es que yo siempre que he hecho entrevistas con vos ha sido como a reírnos y a molestar y a joder la vida, entonces me gusta tomar rir. Bueno, tú túmbate, Sebastián, como si estuvieras en el psiquiatra. Tú ahí en el diván, y yo te hago preguntas sobre tu niño interior. Creo que estás... Vamos a ver, si no me equivoco, estás en Miami. ¿Te acierto? Sí, estoy aquí en Miami, en el sofá, viendo la piscina y el agua y extrañando España. Bien, y pues te digo una cosa, es normal, porque aquí en Madrid habrá atascos, habrá contaminación, pero no dejan la casa hasta arriba de arena al llegar de la playa. Iba a echarle de menos España estando donde estás tú, rey. Bueno, ¿qué tal por Miami? ¿Qué hora es allí? Aquí son las... ya te digo, son las 11 de la mañana y estoy celebrando porque acabo de lanzar una canción que amo profundamente y que tiene mucho de su hermoso país, España, y esta canción se llama ¿A dónde van? Se llama ¿A dónde van? Efectivamente, la canción es una colaboración con el cantante puertorriqueño Álvaro Díaz. Y cuéntanos, ¿de qué habla exactamente a dónde van? En principio son los besos, ¿no? Sí, es más... es como una pregunta, uno preguntándose a dónde van a parar los besos cuando se dan, cuando se acaba el amor o cuando se acaba un momento, cuando se acaba lo que sea, ¿dónde se va para siempre? ¿Desaparece ese momento o qué pasa con ese beso? Se nos queda un duende. Hola, Sebastián. Hola, soy súper fan, no tenía que decir. Ah, dilo, dilo, porque mira cómo se ha puesto Cristina para hablar contigo, ¿eh? Sí, es que soy muy fan y he bailado tu canción ¿A dónde van? En mis stories, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo se lo quieres ver? Que soy muy fan. Tú muestra tu Instagram para verla. ¡Ah, me va a ver desde puñado! ¡Cristi Pedroche! ¡Cristi Pedroche! Arroba Cristi, de Cristina Pedroche. Prueba también con arroba Leticia Sabater, pruébate. Es su otra cuenta. Cuando se espere 1.500 followers y veía 2 millones va a decir, pero estas muchachas... Bueno, ya lo verás.